¡Ta, ta, tarebodo! ¡El marebodo! ¡Ta, ta, tarebodo! ¡El marebodo! Chilenas y chilenos, hoy fue un buen día para Chile. Con unidad, diálogo y buena voluntad, logramos un necesario e importante acuerdo para aprobar una reforma tributaria para la educación. ¡Parebodo! 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 ¡Arriba tus penes! ¡Parebodo! En ya hace un año que lo vamos a caer, pero lo más rejazado le levantó un huevo y se arremangó la zanga y se puso de pie porque este terreno y es otro con el suelo Y mostrando la alegría de la pata de todo, un alma generosa Y también siendo la obesidad, porque cuando se conocen Nos comprometimos y nos vamos a buscar, girl Es de sencilla, pata, el de por más, cuando quiere, pues me reta Y después me ríe un cauto, recordamos madrugada Soy cedero, cuando uno, dos, cinco horas, terremotos Colquemos su lado, todo su serie se puede sumar Hombre, mujer, patatario, alemón, dos y mario, alemón No, 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 no Arriba, dos penes Y por el pal de Ponto